Hola Mintube, hoy os llevo aquí un nuevo vídeo, en este vídeo os voy a informar de que ya tengo el Call of Duty de Black Core 2 de Xbox 360 y bueno, mi cuenta es de RetroLiveLamb, osea mi game de la X-Boss, igual que se llame el canal. Si, aquí me matan, nada más empecé a decir, WTF, como me han matado, y estaba aquí eligiendo Clash y todo ello, y bueno, también deciros de que aquí también va a haber el clan, osea, es una información de que va a haber el clan FC, y bueno, el clan va a funcionar de la siguiente forma también, que tendréis que poner, osea, suscribiros, darle a me gusta al vídeo, y enviar un comentario diciendo, quiero unirme al clan, y yo pues, hay menos de 24 horas por responder, y bueno, también quería deciros, bueno, aquí es que estaba el primero ocupado, para la base que estaba ocupado, y bueno, estamos jugando en un objetivo, y bueno, ya veis que aquí ya está el enemigo en camino, vamos a jugar al serio, y bueno, el clan va a consistir y volverle el otro, vamos a hacer, entre comillas lo mismo, así que, los que tengáis el Call of Duty de X-Boss, ya podéis subir también, así que, bueno, deciros de que, no, no sé, osea, veo mejor, todavía el de Wii U, tiene algo más de gráfico, no sé si es que tengo diferente la configuración, o algo, pero veo que tiene más gráficos, bueno, en la partida estoy jugando con mi primo, que es, bueno, el de Wii U, se llama Sandé, de aquí es Daniel5RS, y él estaba jugando con un amigo, y bueno, luego ya, veo que empiezo a matar, digo, WTF, que estoy matando, estoy matando, ¿vale? osea, digo, ¿qué? que empiezan a matar ahí, y bueno, salió una buena partida al final, no es una partida tan buena, digo, ni coña, y bueno, también, bueno, así, no se va a poder ver. Coordenadas para relámpagos recibidos en camino. Eh, bueno, así, bueno. Efecto negativo, repito, efecto negativo. Deciros de que, eh, no abandonaré Wii U, osea, seguiré jugando a Wii U, pero también jugaré a equipos. Osea, tendré menos tiempo de dedicar a la luna y a la tercera web. Es decir, por la mañana jugo a un. El helicóptero fusivo en camino. Vale, osea, lo tengo que organizar de tal forma, osea, los trolleos de momento van a seguir siendo, eh, en la, en la, en la, en la, en la, en la, en la Wii U. Vale, unos, de momento se van a quedar ahí los trolleos, y, de momento no quiero hacer la serie en Xbox. O sea, para pasar tiempo si, me pongo a hacer ahí la serie, ni todo el rollo. En Xbox me he pensado mejor hacer el tema de esto, de, que, pues así, de hacer buena partida, caer todo el rollo. Ya que, no voy, quiero ir, no quiero ir negativo, jeje, eh, en las clasificaciones. Y también informar de, de que, bueno, eh, bueno, ya habréis visto el unboxing. Eh, deciros que, cuando sepa controlar el Dragon 5, jeje, enviaré, haré un vídeo de, como, de Dragon 5. Pero es que fue muy, fue muy, muy malo, muy malo. He estado probando varias veces, intentaron volar. Se ha mostrado por todos lados, era imposible. También deciros que el perro se ha posado pipa con el abuelo de Dragon 5, listo. Así que, cuando lo grabé, va a poner el juego de la mente. Y, bueno, aquí veis que me saco el Dragon 5, ya. Yo estaba alucinando, digo, guau, me lo ha sacado. Y digo, mira, si es que es como el que tengo detenido, jeje. Y, bueno, por aquí veis que empieza a matar. Y, joder, digo, joder, me ha matado un huevo, tío. Pero, bueno. Decir que nunca había jugado en objetivo, me ha dicho un tipo. Oh, que tengo en objetivo, que es donde yo se lo he jugado. Yo no sé de dónde me ha dicho. Me ha dicho un objetivo, una hero. Y, bueno, me ha gustado bastante este modo de juego. Es que aquí va cambiando entre duelo por esquivo, bajamos más, no sé. Una, 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 una me ha contado. Y digo, bueno, como he estado empezando, me da igual una cosa a otra. Así que nos hemos metido y hemos empezado aquí. Y pim pam y pim pam. Y digo, bueno, aquí podéis ver. Y digo, bueno, ya me he colocado primero con 18 bajas y 3 muertes. Y digo, bueno, pues ya me he colocado primero. Así que seguimos por aquí. Aquí me dejó dentro un capador. Y, bueno. Entramos, ¿ves? Y aquí me encuentro a uno. Y ahora me viene otro patadero. Pero bueno, ¿qué es esto? WTF. Yo creo que estaban compinchados. Estaban diciendo, cuando nos deje este Dragon Fall, le matamos. Eh, también quería comentaros el tema. ¿Qué tema? Ah, el tema de los zombies. Que me habéis dicho mucho de que grave. Eh, el problema de los zombies es que es muy largo. O sea, hasta que nos volvemos todo, etc. No termina lo que es la partida. Entonces, claro. No puedo subir mi vídeo. Bueno, para ver si quieres. Pero no lo he comprado. 5 horas para subir un vídeo de... Yo me pienso saber. Una hora, una hora. O sea, no... No puedo empezar así porque es que... No tengo tanto tiempo así para subir mi vídeo. Entonces, pues... Prefiero grabar, pues así, de 10 minutos, 15... O sea, también me dijiste eso otro de... De subirlo en partes. En partes, pero no me importaría. O sea, decir, pues venga, grabamos tantas partes. Lo dejamos subir poco a poco como podamos. Eso no me importaría. Así que... Sería buena idea. Así que... Sí. También deciros de que tengo una gana de que me toque Nuketown. Que la primera vez que me toque Nuketown... Jugar. En el Call of 3 de la corte 2 de Xbox. Lo voy a grabar. No os preocupéis porque es que... Vamos. Yo creo que me he comprado solo para ese mapa. Me encanta. O sea, tenemos una gana impresionante de jugar a ese mapa. Y yo creo que ya sé que lo podéis jugar. También me gustaría subir... Minecraft. O sea... Todos los que seáis jugadores de Minecraft. Espero que me enviese algún mensajito y todo el rollo. Diciendo, pues... Quiero... Que... Veas mi mundo. Que tengo una construcción enorme. Y qué sé si. Paranoia. Vale. Ya tengo jugadores de Minecraft. Y bueno, para usarle también. Vale. También decididos de que tengo un modelo X3. Todos los días. O sea... Estoy subiendo variedad. Vale. Para que no se haga muy pesado el tema de... De Call of Duty la corte 2. Eh... Me gustaría subir variedad. Pues a lo mejor luego me echo una partida en modo de baja 3. Y la grabo, ¿sabes? Quién sabe. O luego digo, eh. Ah, voy a echarnos una en modo de baja 3. Y me salgo un partidón. Y digo, venga, vamos a subirlo. O me salgo una medida de la partida y digo, bueno. Para que veáis que malos soy de realidad. La subo también. Aquí veréis que me ha matado uno en la cabeza. Y me ha matado uno. Y... Y... Eh... Me ha gustado... No sé... El modo... Oye, pues... Es recordar mucho tiempo que yo... El... La primera vez la corte que jugué fue en Xbox. Luego le... 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 Le vendí. Para comprarme la Wii U. Luego... Tuve el lepliqué. Le vendí para comprarme la Wii U. Tuve el Wii U. Tengo el Wii U. Y he comprado este. Y de momento... Ya que a veces creo que no es el. Vale. Eh... Bueno. Pero aquí veis que me estoy dando buenas partes del coño. Pero este... ¿Cómo se saca esta? Mira que yo no me había sacado una puta vida, ¿sabes? Eso yo no sé. ¿Cómo he podido tener tan suerte? Es que no lo sé. Sigo pensando... Me voy a tener tanta suerte y me saco este partido. No sé. Así que... Yo por eso la he grabado y digo... Joder. Yo creo que mejor partida en mi canal... No puede haber. O sea, no quiero que haya más. Ya que... Ha sido una cifra... O sea, bueno. La bajo ya he llevado 40 también. Y... Me va a ganar. Y toda la vez... El amigo de mi primo. No puede ser. Pero... Ahora me voy a sacar otro Dragonfar de eso. Bueno, ha sido... Que... He hecho el nivel bajo por aquí. Porque me acabo de crear la cuenta. O sea, me he creado la cuenta. O sea... Me he comprado... El paquete de ayuda esta mañana. A las... A las 4 conmigo. Luego me he hecho la cuenta a las 5. Le he puesto... A las 5. Le he puesto el Equivalive Gold de un año. O sea, sale un año por aquí. ¡Tum, tum, tum! Y... Luego pues... Lo voy a jugar. Luego me he puesto a grabar el vídeo. Y luego lo he subido. Y luego lo he subido. Y lo he subido. Ahora mismo. Lo he subido. Es una cosa de... Un instable de... Pues... Espera. Yo te voy a sacar el Davos 5. Y yo... No sé cómo me voy a sacar esta partida. La he subido. Porque no lo sé cómo me voy a sacar esta partida. Es que no. No sé. Y esto... O sea, es que no controla el mando. O sea, es incómodo este mando. Digo... No puede ser. Es muy incómodo el mando. Y empiezo a sacar esta partida. Y digo... ¡Fuerte, tío! ¿Pero qué es esto? O sea, como podéis ver... 4-3 baja... 8 muertes. ¿Quién me sacó esta partida? Pero bueno... O sea, estaba alucinando John Colody. Por eso la he subido. Y yo... Es que estaba alucinando. Y bueno... Espero que... Algunos os unáis al clan... De aquí... De la... De la Xbox. Y espero que os haya gustado el vídeo. Porque ya está acabando. Jeje. Y bueno... Espero que lo comentéis. Le deis like. Favoritos. Y que os suscribáis... Para más vídeos.